Se ha firmado un decreto 92 del 2020 en el cual digamos que de alguna manera se reactiva lo que se llama la negociación paritaria, es decir, que tiene que ver con el convenio colectivo de trabajo. La diferencia fundamental es que, digamos, desde la nación se va a poder fijar, por ejemplo, un salario mínimo para todos los docentes de la República Argentina y bueno, en esa misma paritaria se van a tratar condiciones de trabajo, condiciones pedagógicas y condiciones en lo que hace a la parte incluso jubilatoria de los docentes. Todo lo inherente a lo que tenga que ver con la parte educativa se va a tratar en ese ámbito paritario y no unilateralmente en una cuestión en la que en el gobierno anterior directamente esa posibilidad los últimos tres años se había cortado. En el gobierno anterior lo que decían es cada problemática de la provincia que la atienda cada provincia. Nosotros como nación no podemos ingerir en lo que sucede en Santa Fe, en Tierra del Fuego, en Córdoba o X provincia. Exactamente, Freddy, tal cual lo dice usted. Así es como lo definía el gobierno anterior. Bueno, nosotros hemos continuado durante estos tres años luchando porque se reabre esta paritaria porque para nosotros es fundamental que haya un, sobre todo para Cetera, que haya un salario mínimo que sirva de base para toda la República Argentina y de ahí es más bueno cada jurisdicción con su provincia, con su gobierno verá si puede superar o mejorar este salario mínimo en tanto y en cuanto a las condiciones de la provincia tienen como para poder pagar esta diferencia. Claro, claro. Faustino, cuando hablamos de estas cuestiones básicas uno de los temas que más le interesa al docente tiene que ver con el salario. El salario mínimo hoy, digo, entonces ahora ante la vuelta de la paritaria nacional lo fija la nación. De todas maneras, ¿Santa Fe seguimos siendo uno de los mejores cuatro o cinco sueldos docentes a nivel nacional? Y estábamos, estábamos en esas condiciones, sí, efectivamente, estábamos por ahí como bien dice, entre el quinto, cuarto, sexto lugar va variando con la inclusión de la Cláusula Gatillo habíamos mantenido esa suma o digamos ese porcentaje superior y bueno, estamos en la lucha porque esto continúe, sabemos que es difícil, a pesar de todo eso con la gran devaluación que hubo, los sueldos han quedado casi en la misma línea de la canasta básica, por debajo de la misma, los que recién se inician así que es una situación realmente difícil, estamos tratando de que con los compañeros de ir pronto a la paritaria provincial, que es un tema que nos tiene muy preocupados. ¿Por qué se está dilatando tanto la provincial, la discusión en nuestro Santa Fe? Yo creo, lo que uno ve desde el ámbito gremial es que hay un reacomodamiento en la parte del gobierno, que todavía hay cierta incertidumbre en algunos ministerios no hay un hilo conductor en el cual se siga una línea y es difícil, ¿no es cierto? llegar a un acuerdo, por eso por ahí uno pretende ir a hablar con el Ministerio de Educación pero para eso el Ministerio de Educación tiene que estar en directa conexión con el Ministerio de Economía, de Finanzas, así que creo que en ese reacomodamiento estaría el gobierno y por eso es que se está dilatando un poco la paritaria que para mí es fundamental que comencemos lo antes posible realmente como para poder llegar a un buen comienzo o incluso como toda la comunidad sabe, los trabajadores públicos se ha prolongado nuestro pago, es decir, ya no cobramos antes del quinto día hábil sino que se ha prolongado hasta el día 14 y 15 del mes en curso, así que ya tenemos esa problemática en contra, ¿no es cierto? Hay muchos impuestos vencidos el 15 y hay que parar con recargo Claro, tenemos los impuestos, tenemos los pagos de tarjetas, si bien nosotros hemos gestionado el banco provincia que la mayoría de los docentes trabajamos con ese banco es decir, ahí es donde cobramos y la mayoría tiene su tarjeta ahí estuvimos gestionando para que no se hagan estos cobros de interés pero realmente es una situación que complica a todo el mundo Ahora, desde la provincia dicen no hay plata, nos dejaron la caja vacía, no hay recursos ¿Ustedes comprenden esa situación o creen que los excede? Nosotros realmente creemos que con la gente de finanzas del gremio que nos asesoran creemos que el gobierno no es tanto que no tenga el dinero sino que está dando prioridad a otras cuestiones entonces lo que va a tener que hacer el gobierno es fijarse bien cuando se candidatean empiezan a hablar de la educación, de la seguridad, de la parte de lo que es la salud es decir, hablamos de todo, pero bueno, van a tener que dar prioridad a esas cuestiones si quieren, si pretenden, ¿no es cierto?, que funcionen estas cuestiones porque realmente, según lo que nosotros tenemos entendido es una provincia que está en condiciones de hacer los pagos evidentemente, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Bueno, tendremos que reevaluar todo eso, rever y ponernos a sentarnos a dialogar pero nosotros no pretendemos seguir pagando la crisis del país continuamente porque ya nos dijeron que teníamos que pagarla con el gobierno pasado este gobierno desde la nación dice que iba a meter plata en los bolsillos de los trabajadores que hasta ahora no se vio para nada así que bueno, estaremos en esa incertidumbre, en esa expectativa de que empiecen las paritarias y ver cuál es la realidad en todo esto, ¿no? Está muy bien. Faustino, le agradezco mucho. La última, ¿suma fija? ¿Están de acuerdo con percibir suma fija sin que se establezcan porcentajes? A priori, usted charla constantemente con el docente y tiene experiencia en este aspecto ¿es una solución la suma fija? Porque cuando hablan de la cláusula de gatillo dicen esto es insostenible. Mire, Freddy, la verdad hay una evolución tan grande en este momento en la docencia, en las bases muy, muy grande, muy temerosa para nada, para nada está de acuerdo en que haya una suma fija resulta que con los otros gobiernos apretábamos y decíamos ¿cómo vamos a pagar los trabajadores? y ahora que entre el gobierno nacional y popular otra vez pretende que los trabajadores paguemos este problema financiero que nos hagamos cargo de los problemas económicos del país para nada. Hay una evolución muy grande y cuando salte esto de la suma fija y que nos quieran congelar los salarios, etcétera, etcétera se va a armar un problema bastante grande de resolver ya lo estoy vaticinando ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!